Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar No se besan, lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello Entre polvos, pica, pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos, pica, pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos, pica, pica Le he quemado su gente Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche Te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Sufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos, pica, pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos, pica, pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos, pica, pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos, pica, pica Pica, pica